Ciudadanos Llagos Estamos macerando y amasando entre nuestras manos desde hace ya algún tiempo Es nuestra manera de hacer teatro, es nuestra manera de visionar este arte Lejos de leyes de mercado y lejos de visiones más comerciales, si cabe, de este noble arte Eso ya no importa Lo hizo Este espectáculo lo defienden en escena dos intérpretes que me parece que son los intérpretes de este espectáculo No podrían haberlo hecho otros ni mucho menos El texto, el actor, la acción está en manos de Miguel Ángel Maciel Y el ritmo, la música y determinadas incursiones textuales también Ponerse en la piel, en la acción de aquel personaje que está contando Miguel Ángel Lo hace Rubén Sánchez Ambos, los dos, son el complemento perfecto a una visión contemporánea que hemos hecho Y que hemos prefabricado de este hotelo de Shakespeare Para mí Ciudadanos Yago es un desafío realmente Creo que para cualquier actor un espectáculo de este calibre Es una tentación, es en realidad lo que los lectores deseamos Tener un trabajo que te exija actualmente, un trabajo profundo Yago es un personaje que ya todos conocemos a lo largo de la obra de Otelo Que ha sido de alguna manera castigado Y nosotros lo que intentamos es darle la oportunidad a que ese personaje cuente su versión de los hechos De alguna manera estamos intentando denunciar lo que son los juicios previos Cuando ya toda una sociedad condena a alguien en realidad sin prueba alguna Y por otro lado, también creemos que vivimos en una sociedad rodeada de yagos Y no hace más falta que ver la realidad para darnos cuenta de eso La música en Ciudadanos Yago se convierte en un elemento indispensable a la hora de contar la historia E incluso el propio instrumento, el violín, pasa a formar parte de la obra siendo un personaje más ¿No tenemos deseos, ganas de gozar y flaquezas como ellos? En la música de Yago he intentado plasmar una música descriptiva Es verdad que también hay momentos en los que la improvisación se vuelve importantísima Aunque es verdad que es sobre ciertos temas que ya van sonando durante toda la obra Más o menos el 85% de la obra es una composición mía, sobre todo de algunos temas Más que de una obra en sí Y el resto son pequeños fragmentos de obras ya conocidas que ayudan muchísimo A enlazar toda la historia que va contando Yago para su propia defensa Para mí la República y Nacho Cabrera es una parte vital de mi vida y de mi trabajo El encuentro con un director como Nacho ha sido, a pesar del mucho trabajo que dedicamos Y de las muchas horas que dedicamos a los proyectos que vamos generando Casi me atrevería a decir que ha sido sencillo Sencillo porque básicamente hablamos el mismo idioma Hablamos un mismo lenguaje, nos entendemos fácilmente Ciudadno Yago es una versión bastante contemporánea, muy contemporánea De la tragedia de Shakespeare, de Otelo Y en ella lo que queremos en definitiva es poner en solfa el sistema judicial español Es decir, poner en entredicho los juicios paralelos Ese tipo de sentencias que hacemos a priori sobre gente y sobre acciones y situaciones concretas Ciudadno Yago es la oportunidad que tiene el espectador de hoy Para poder jugar una tragedia que desde hace 400 años viene dándonos un mensaje unidireccional Yago es culpable Decían ustedes si lo es o si no lo es